William González, Don Roberto, no se olvide de la pena de muerte, ya se puede con el crimen en Guatemala. Por supuesto, miren, a mí me siguen a veces diciendo, es que ¿cómo puedes promover el tema de la pena de muerte? No solo lo promuevo, sino que algún día si yo llegara a gobernar Guatemala, yo soy lo primero que haría es aplicar la pena de muerte. Empezaría por Yamate y ese muchachito mequetrefe, son unos asesinos, la aplicaríamos a los corruptos, no solo a los criminales, secuestradores, violadores, también, a los extorsionistas, también. Porque le devolveríamos la paz y seguridad a la familia guatemalteca, pero sembraríamos un terror, terror, para cualquier persona que se robara un alfiler en Guatemala. Y vamos a ver si nos arregla este país. Vamos a ver si los que quieren evadir fiscalmente a los empresarios van a también estar en esa lista porque son igual de corruptos. Esa es la forma. Ahí está Singapur, su gran ejemplo. Pasó de ser hace 30 años uno de los países más corruptos e inseguros del mundo, a 30 años después ser el país, el cuarto país más rico del mundo. Lean la historia, los invito, búsquenla. Pues yo veo a esa perla de Latinoamérica en Guatemala, esa perla de Asia que es Singapur hoy, yo veo en Guatemala. Esa oportunidad para poderlo lograr, pero tenemos que tener pantalones, decisión absoluta y grave en esto. Que no les quepa la menor duda que yo me voy a encargar que la pena de muerte se aplique en Guatemala, a los criminales y a los corruptos. Que no les quepa la menor duda. Eso sí, así va a ser con Roberto Arzucia, algún día llegamos a gobernar este país. Ferenc López, una pregunta Roberto, ¿qué puede hacer Arevalo para que esta ley de medicamentos pase sin tomar en cuenta a los diputados? Se podrá hacer, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Él lo puede hacer sin necesidad de los diputados, con un simple acuerdo gobernativo, como lo hizo el presidente de Costa Rica, lo pudo haber hecho el primer día. Le he mandado el mensaje, las dos únicas veces que me he reunido con él, se lo he dicho, presidente, hágalo usted, los diputados no lo van a hacer. Personas mueren a diario por culpa de este tema y no lo hace, no entiendo tampoco. Eso es algo que lo pudo haber hecho como lo hizo el presidente actual de Costa Rica al día siguiente, métanse a verlo. Al día siguiente lo hizo el presidente actual y miren lo que sucedió en Costa Rica. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué depender de estos dipucacos, hombre? ¿Lo podría hacer inmediatamente? Ah, no, pero es que va a meter un amparo a las farmacéuticas y las heces se los va a dar. Pues no se acata. Ah, no, pero es que eso es decirle, pues que sea lo que sea. Pero aquí el que manda es uno y el pueblo de Guatemala va primero. ¡Punto! No hay otra. Entonces sí se puede. No entiendo por qué no lo hacen. No entiendo tampoco. Muy buena pregunta, pero es la verdad. En él está poderlo hacer hoy, de inmediato, copiando exactamente lo que hizo el presidente de Costa Rica. Martínez Ovidio, a ver cuándo se echa una su vuelta por El Salvador y México para hacer comparaciones de precios de medicinas con los precios de Guatemala. Ya lo hice. Ya lo hice en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, lo hice en El Salvador y lo hice en México. Es más, me pasé de mojado, como se pasan todos nuestros héroes ciudadanos que tienen que salir por una mejor oportunidad en El Columpio. Me pasé en El Columpio y quería ver lo que vive la familia guatemalteca a diario, de ese esfuerzo, de ese sacrificio, de ese momento tan duro. Y lo hice dos veces el año pasado. Y ahí está grabado. Y me pasé a México, fuimos a una farmacia, filmé, grabamos lo que eran los precios a una cuadra de Guatemala y nos regresamos, evidenciando lo que es los precios acá. Pues guatemaltecos todos los días se tienen que tirar en ese columpio, no sólo para irse por falta de oportunidad y seguridad, sino sólo para ir a comprar medicinas. Hay personas, muchas personas que se pasan a El Salvador, incluso a Honduras, para hacerlo. Que cuando algún pariente se va de viaje le pide que le traigan medicinas de otro lado porque aquí no alcanzan. Esa es la realidad. Pero lo voy a volver a hacer. Claro. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.